¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal, yo soy Héctor. Esto es de El Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, tips sobre cómo incrementar tus ventas con esta marca, sobre cómo hacer el negocio, además de reseñas de producto y unboxings y sobre todo respuestas a tus dudas. Yo soy Héctor Ledesma, formador Natura 1 y te doy la más cordial bienvenida una vez más a este canal. Esta vez con un tema que tiene que ver con el ciclo 7, con el especial del Día del Padre y que tiene que ver con un poco de tips de cómo venderlo, más que darte tips sobre qué producto y tal, porque ya a estas alturas ya debiste haber visto tu revista, tu consultoría. Ya hicimos un video donde te mostré varios productos que son la novedad para el ciclo 7. principalmente hay que ver dos cosas. Una, es un ciclo que en historia es un tanto complicado, no tanto por cuestiones, vaya, peligrosas o problemas, no, sino porque viene después del ciclo del Día de las Madres, que para muchos consultores es el ciclo donde venden mucho. Entonces, después de un ciclo donde vendes mucho, de pronto la lógica es que en el que sigue vendas menos. ¿Por qué? Porque salvo que tengas una gran cantidad de clientes, generalmente los clientes que compran mucho en Día de las Madres, ya para el siguiente ciclo dicen espérame tantito porque te acabo de comprar o te estoy pagando el anterior, en fin. Entonces, el ciclo 7 es un ciclo con menores ventas. Tan es así que las franjas de regalo, por ejemplo, tienen una dinámica diferente. Todavía el año pasado, recuerdo que me tocó en el ciclo 7, que también había días para ganar los paquetes. Sin embargo, las franjas de regalo, perdón. Sin embargo, esto era porque, pues era, digamos, un ciclo normal. En este año, al menos en mi red, y creo que en varias, o si no es que en todas, aparece la Semana Santa en el ciclo 7. En la mía, al menos. Entonces, eso siempre complica. De hecho, el ciclo 7 tiene una semana más de duración como para compensar un poco la Semana Santa. Porque es una semana en la que muchos clientes salen. Eso significa que a veces ellos no invierten o no compran porque, pues, van a salir de vacaciones. Y a veces también nosotros como consultores salimos. Y eso es una semana que, de alguna manera, nos quita esa parte de trabajo. Entonces, ya sabes que en ciclo 7 viene el nuevo perfume de Omen Berum. Tienes lanzamientos también para del lado femenino, con el aceite en pasta, con el nuevo hidratante de Avellana y Casís, los nuevos popotes de Creer para Ver. En fin, productos que ya viste en mi video anterior. Entonces, el ciclo está bueno. En ese sentido está bien. Tienes paquetes para el Día del Padre muy interesantes, como el de Essential Exclusivo, como el de Kayak Urbe, que trae varios regalitos. Tienes también el nuevo de Copa Iba, el de Biografía Clásico, Papá y Bebé. Ya te mostré en otro video también la mochila que ya estoy usando y que de verdad le cabe mucho, mucho. El Necesser también, que me encantó, el rojito. En fin, tienes productos para mostrar. Pero entonces, ¿qué hago para ganarme las franjas? Bien, las franjas de regalo, solo por pasar pedido, o sea, solo por ingresar a un pedido, aunque sea mínimo, te vas a llevar un agua de pétalos de vainilla o de pomardes cítricos. La de pétalos de vainilla es una de mis fragancias favoritas. Yo tengo una, la uso muy de vez en cuando. Me gusta el aroma de vainilla de toda la vida, incluso tanto para comer, pues. Entonces, no sé si sabían, pero también la hago de repostero, hago ciertas cosas como cupcakes y así. Y pues la vainilla es un ingrediente casi que básico. Entonces, me gusta mucho. La vainilla a mí me, me encanta, pues, ¿no? Entonces, yo escogería la de vainilla, porque la de pomardes cítricos, pues no la ubico en aroma. Y además, pues la de vainilla en algún momento, si no la vendo, me la quedo y no tengo ningún problema. Entonces, solo por ingresar al pedido, tenemos ya ahí una, pues, una ventaja. Después, por $1,500 pesos en regalos de padres, te llevas un todo día algodón, hidratante para manos y un Amo, perfume masculino. El Amo yo lo usé ya algunas veces, dos veces para ser exacto. En la segunda no tuve tanta suerte, porque se me rompió como de donde, del disparador, no sé cómo se llame. Y entonces, la verdad es que terminé como casi que desperdiciando mucho del perfume. Pero me gusta para ocasiones de vez en cuando. Como no es mi favorito, no es algo que esté usando, pero tenerlo ahí estaría bien. Y además, es un perfume que huele bien, que si tienes muestras, lo vas a poder vender. Y el hidratante de manos, pues los hidratantes de manos siempre son un cheque al portador, casi casi. Aunque sean, ya sea de pulpas o estos hidratantes más chiquitos, porque gustan mucho. Y tenemos también, ah, importante, no nos están pidiendo un determinado número de días, lo cual es muy bueno, porque es lo que a veces nos complica o nos presiona a muchos consultores, esto del tiempo. Entonces aquí es durante todo el ciclo, así que te puedes tomar tu Semana Santa si quieres de vacaciones, y después con todo regresas para vender. Con $1,500 ya lo tienes. Con dos esencias más un piquito, con tres paquetes, yo creo que puedes armar un buen pedido de $1,500. Por ejemplo, el Urbe tiene varios productos que puedes dividir y vender por separado. El nuevo Verum viene en paquete, que ya les mostré el óleo para afeitar, que es muy bueno. Trae también aparte el bálsamo post barba. Entonces, eso está interesante porque puedes invertir y vender los productos por separado para que te puedas llevar la franja, en caso de que no tengas buena venta. La de $2,200 está interesante también porque es una máscara de fortalecimiento del cabello de Pataguá y una crema para peinar de Murumuru. O un kit de viva base líquida Claro 6 o un Cronos Hydra de Dermocalmante. Yo me iría por la del cabello. Yo sí vendí bien la de máscara de fortalecimiento de Pataguá y es un buen producto, entonces yo me iría más por esa. Y la de $3,200 es un sérum intensivo de firmeza o un kit Natura que es un delineador en fibra negro, un jabón líquido para manos maracuyá y un Eco Sandiroba aceite para masajes. Si yo llegara a venderlo a $3,200, me iría por el sérum intensivo de firmeza porque, no sé si les comenté, creo que sí que lo estoy empezando a usar y los resultados han sido muy buenos, me está gustando mucho y es un producto caro. Bueno, caro no porque no lo valga, sino pues ya más de $500 en un solo producto de pronto no todo lo podemos comprar. Entonces, si yo lo gano, me lo quedo. Eso es un hecho. Entonces, las franjas de regalo resultan interesantes. El pedido mínimo se mantiene en $1,300 y el repique por $1,000. Entonces, eso es lo que viene para el ciclo 7. Es una buena oportunidad para venderle a caballeros. A veces me han preguntado de cómo yo vendo a hombres. Como consultor hombre, me es más fácil porque uso muchos productos de Natura y de otras marcas y muchas cosas. Entonces, eso me permite tener como una gama de conocimiento desde me lavo la cara, uso un tónico, uso un hidratante pero además me rasuro. Entonces, eso implica otro tipo de productos pero además me cuido ya por lo que les mencionaba de la firmeza pero aparte el cabello, pero aparte el cuerpo, desodorantes, perfumes, lociones, aguas, crema de manos, o sea, trato de usar lo más que puedo para tener ese conocimiento y entonces invitar a caballeros a que prueben cosas que tal vez creen que no necesitan que de pronto dicen, ay, no, es que eso es para mujeres, ¿no? O, ay, es que, no, mejor para mi esposa o, ay, ¿cómo crees que yo voy a estar usando esto, no? Lo prueban y entonces dicen, oye, ¿qué crees que sí? O sea, ¿cuántos hombres se cuidan los pies? Muchos, sí, pero a lo mejor no todos. Los hombres somos más de rutinas y respetamos mucho ciertas rutinas. Generalmente cuando nos bañamos es cuando hacemos todo, cuando nos rasuramos, cuando nos lavamos la cara, después de eso es muy difícil que nos sentemos como de pronto hacen muchas chicas y que me siento y que aquí, que el desmaquillado, no. Nosotros no, en su mayoría. Entonces, tener productos que nos ayuden al cuidado y que sean muy prácticos, eso nos gusta. La perfumería, a todos los hombres les gusta estar perfumados, nos gusta que nos digan, oye, qué rico hueles, nos gusta que nos ubiquen por ciertos aromas, usamos más de un perfume porque sí somos como de este para el trabajo, este para el gimnasio, o no voy al gimnasio, pero sí hago ejercicio, en fin, ese tipo de cosas y somos muy prácticos. Entonces, eso no somos como de estar cargando tantas cosas. Entonces, eso es muy bueno. Yo siempre les recomiendo, sobre todo a los que trabajan en oficina, pues que tengan ahí su perfume, vienen para el ciclo 8, no el ciclo 7, las miniaturas que son muy prácticas, la puedes tener en tu oficina, en fin, todo ese tipo de cosas ayudan a los hombres. Eso no significa que solamente tienes que pensar en ellos. Muchas veces, y de hecho Natura nos lo hace saber en la consultoría, de pronto a veces puedes invitar a las mujeres a regalarle a sus hijos, a sus novios, a sus esposos, a sus amigos, a sus papás, en fin, productos. Entonces, también abres un poquito más el mercado, aunque es un producto para hombres, pues que te lo compren mujeres. Entonces, eso es lo interesante de este ciclo, que es en el que vemos un poquito más, o ponemos más atención en los productos masculinos. Entonces, checa tu consultoría, vas a poder ver, obviamente, cuánto ganas por cada paquete. Esto yo lo veo bien cuando, sobre todo, quieres saber en qué quieres invertir, en qué me conviene, si me vas en el que me deja más ganancia o en el que me deja menos, pero que creo que puedo vender varios, ¿no? Nos explica la nota olfativa de, por ejemplo, el Verum, tiene notas aromáticas, especiarias, notas verdes, violeta, safran, jazmín, ámbar, pimienta negra, sándalo, vainilla, mosk, vetiver, cuero, maderas nobles. Es un amaderado, es intenso, es un perfume, va a durar. Es una fragancia amaderada que contrasta las notas verdes de la hoja de violeta con un toque camuflado de cuero, enriquecida con copa y va a ingrediente de la biodiversidad brasileña. Sigo tentado a ver si lo abro este o no. Estoy usando la muestra pequeña. No me ha enganchado el aroma con todo y que tiene ingredientes que me gustan, como vetiver, como vainilla. Les acabo de hablar de la vainilla. Entonces, pero bueno, ya veré si lo uso o no. Cuando digo lo uso, me refiero a que yo para mí. De pronto a lo mejor lo abro y lo puedo usar de muestra y usarlo de vez en cuando. Pero mis favoritos, pues los uso constantemente, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tiene que saber de Natura Omen Verum? Que es un perfume, por lo tanto tiene mayor concentración de esencia. Es la fragancia amaderada más fresca de Natura. Eso está importante porque a veces a todo lo que nos huele como bajito, así le decimos que está fresco. Entonces, no. También vemos aquí que lo amaderado puede llegar a ser fresco. Que creo que a muchos nos saca un poquito de esto que pensamos en fresco y pensamos a lo mejor en kayak clásico, ¿no? O en el nuevo kayak aero. Y entonces vemos que también esta entra, que es la amaderada más fresca. Entonces, también cuando te digan fresco, bueno, fresco amaderado, esta es una muy buena opción. Y que contiene el aceite esencial inédito de Copa Iba, que es una madera de la biodiversidad brasileña. Aquí dice como tip cómo venderle a hombres. Piensa en clientes que ya tengas, inclusive clientes mujeres, a las cuales podrías ofrecerle el producto para regalar. Y aprovecha el ciclo de lanzamiento para poder tener Natura Omen Verum y garantizar una pronta entrega. Sobre todo porque viene en paquete, por ejemplo, y nos sale un poquito más económico. Y cuando queremos invertir, si no somos consultores líderes y que podemos adquirir el kit líder, es bueno tener de pronto cuando hay descuentos porque te permite tener el producto a un precio más económico y pues tienes tu muestra, ¿no? También viene el magia de Amazonia. Yo ya lo li, de hecho, me puse un poquito en la piel. Y sí huele rico, ¿eh? La verdad es que de pronto la parte que dice que es amaderado y que es el primero de la perfumería de Natura Femenina, de pronto lo amaderado lo relacionamos a los hombres, así como relacionamos lo dulce y floral a las mujeres. Y no, entonces aquí esto nos muestra que los aromas de pronto pueden ser universales o pueden ser para todo tipo de gustos. Entonces este huele muy bien. A mí sí me pareció interesante. Entonces nos llegaron muestras en el pedido del ciclo 6. Aprovechemos esas muestras para poder colocar lo más que se pueda los productos y pues poder ganar las franjas. Los popotes, la verdad es que yo siento que hasta se van a botar porque me parece interesante y están muy prácticos. Yo creo que sí me voy a pedir unos extras. Y recuerden lo del camino de crecimiento. Sigue habiendo muchas dudas. Trabajen mucho su ciclo 7 porque de esto va a depender que terminen en un muy buen nivel para el ciclo 8 y puedan disfrutar de los beneficios del nivel en el que queden. Recuerden que es bronce, plata, oro, platino, zafiro y diamante y que depende de la facturación del nivel en el que ustedes quedan. Si a ustedes no les importa, pues vendan lo que ustedes quieran y ya en el que queden, pues adelante. Pero si a ti sí te interesa, entonces el ciclo 7 deja de ser un ciclo más para ser el ciclo más importante de esta recta. ¿Por qué? Porque si tú vendiste bien en ciclo 6 y quieres terminar en oro y te faltan 2.500 pesos, si no los vendes en ciclo 7 no vas a llegar a ese nivel para el ciclo 8. Entonces es muy importante que sepas cuánto te falta con 2 centavos para que en ciclo 7 hagas una estrategia de acuerdo a ese monto al que tú quieres alcanzar. Si tú no tienes problemas con la venta y te faltan 1.000 pesos, pues con un mínimo ya la hiciste. Pero a lo mejor piensas en el siguiente nivel. Entonces ahí ya es de cada quien. Apóyense con sus líderes y no ustedes mismos pueden checar cómo van en esto del camino de crecimiento, cuánto les falta y a dónde quieren llegar. Porque a lo mejor para el oro me faltan 5.000 pesos, pero pues yo me quiero quedar en el que sea. Entonces no te preocupes. Pero si no, pues sí échale un poquito más de ganas. Los paquetes están muy bien. Apóyate con tus muestras, con tus tips. En cada ciclo haz algo diferente para ver si te funciona aparte de lo que siempre te funciona. Me pasó el ciclo 6. Apliqué todo lo que sé y tal y no me fue muy bien con los paquetes. En el global sí. Le mentí mucho a trabajar con mis consultores. Tengo una nueva consultora líder que está en crecimiento. Entonces también es como apoyar, apoyar a los que están más abajo. En fin, eso trabajo también me requiere tiempo. Pero al final del día es cuestión de organizarse. Así que te deseo un excelente ciclo 7. Ya nos veremos al regreso de vacaciones porque me voy de vacaciones para ver cómo me va con la venta y sobre todo para lo que viene pues de ciclo 8 que será un ciclo muy importante. Vienen paquetes interesantes. Ya los debiste de haber visto en tu revista de ciclo 8. Incluso más interesantes a veces que el del 7. Viene un perfume K con una bonita bolsita. Vienen cosas padres. Entonces, se los dejo de tarea. Sin más, me despido. Pero recuerda, ciclo 7, excelentes ventas. Yo soy Héctor. Te invito a mis redes sociales en mi Instagram arroba Héctor Natura. En mi página de Facebook Diario del Consultor Natura. En mi página personal Héctorledezma.com Sígueme. Y te invito también a mi grupo de Facebook que está creciendo gracias a ustedes de preguntas y respuestas. En la cajita de video vas a ver el link. Así que, pues sin más, te deseo felices vacaciones si es que sales. Felices ventas. Hasta luego.